Hola amigos de Yo Influyo. En esta ocasión mi comentario va acerca del conflicto que está viviendo el Partido Acción Nacional. En su historia, Acción Nacional, fundado en las fiestas patrias de 1939, ha tenido diversas etapas, ha tenido diversos protagonistas, ha tenido como toda institución diversos conflictos. Algunos recordarán, en el año de 1988 y 1989, la fracción denominada el Foro Democrático que rompió con el grupo de los panistas que dominaban en ese momento, en ese partido, me refiero a Don Luis H. Álvarez o a Diego Fernández Ceballos. Ahora, el conflicto es entre dos corrientes que provienen del mismo lugar, Felipe Calderón, pero que tienen circunstancias distintas. Por un lado, el conflicto que nació después de que el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, destituyó a Ernesto Cordero de la bancada en el Senado y nombró a Jorge Luis Preciado, ha generado, pues ahora sí, una serie de complicaciones que nunca antes se han visto tan públicamente ante los medios en la vida interna de Acción Nacional. ¿Quién es Ernesto Cordero, el destituido coordinador de los senadores de Acción Nacional? Pues bueno, es un economista egresado del ITAM, que nació en 1968, de 45 años de edad, y quien ha desarrollado su carrera política de manera efímera, apenas se afilió al Partido Acción Nacional en el 2009, y en su paso por el gobierno, pues sabemos que fue desde subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, director de Administración de Banobras, así como secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda, y precandidato a la presidencia de la República por Acción Nacional, convirtió en el delfín de Felipe Calderón. Por otro lado, Jorge Luis Preciado, el ahora nuevo coordinador de los senadores panistas, es colimense, de 40 años de edad, entre su carrera política se encuentra el haber sido diputado local a los 24 años de edad, y también el haber encabezado en diversos momentos la dirigencia del Partido Acción Nacional en el estado de Colima. Con dos perfiles totalmente distintos y una dinámica totalmente contraria en su formación política, encontramos a esas dos figuras que en el fondo es este conflicto que está viviendo Felipe Calderón por seguir teniendo el control de Acción Nacional y por su actual dirigente Gustavo Madero, quien por cierto fue apoyado por el propio Felipe Calderón. ¿Qué le pasará a Acción Nacional en los próximos meses cuando se tenga que renovar su dirigencia nacional en diciembre? Estos trapitos que han salido al sol atacan a las instituciones. Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Cuál será el futuro de Acción Nacional, un partido con más de 70 años y que nació como oposición y que ha regresado a la oposición? ¿Seguirá siendo de alguna manera una verdadera opción política? Sus conflictos al interior realmente están afectando mucho su imagen de que por sí ya está muy, muy, muy deteriorada. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Tiros.